Oye con la esposa, y que es amigo algo de mi convención, obtuve la misión, y le hace una flor, el grande pinto, la flor. Soy un niño salvaje, inocente, libre, sin ver esta ley. Tengo en todas las edades, mi sueño los viven en mí. Soy un niño salvaje, sueño, soy contra ti. Sé que todo es de todos, y sé que lo disto en mí. Corazón es una estrella, soy el hijo de las nubes. Tengo un alto gran espíritu, adentro a la eternidad. Soy un niño salvaje, inocente, libre, sin ver este. Tengo un alto gran espíritu, adentro a la eternidad. Soy un niño salvaje, inocente, libre, sin ver este. Soy un niño salvaje, inocente, libre, sin ver este. Sé que todo es de todos, y sé que lo disto en mí. Soy un niño salvaje, inocente, libre, sin ver este. Esto es todo un proceso. Listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, me cogió la tarde! Casi no llego. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Me cogió, me, me cogió la tarde. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué calor! Bueno, ya estamos en verano, entonces tengo como mucho calor. Pero bueno, vamos al grano. Vamos a hablar hoy acerca de este libro. Todo es posible para ti, inventa tu futuro. Todo es posible para ti, te invito a que te lo leas. Y hoy precisamente vamos a trabajar esto. Eres de los que esperan y creen lo peor, lo peor, y sabes lo más complicado, lo más difícil, lo más aterrador. Eres lo siguiente. Eres de los que esperan y creen que tú no eres el mejor. Eres de los que creen, esperar y sentirte que yo no soy el mejor. sentirme que yo no soy el mejor, sentirme que yo no sé, lo que yo hago no vale la pena, lo que yo hago no tiene sentido, lo que yo escribo no sirve, lo que yo digo tampoco sirve, lo que yo hago tampoco sirve. Entonces, eres de los que tienen esas tres frases que son para mí o palabras que son sagradas. Si me puedes escribir, ¿cuáles son esas tres palabras que crees que tienen esa importancia? ¿Cuáles son esas tres palabras que nosotros tenemos que trabajar hoy? Si me puedes escribir, mientras que me escribes, voy a hacerte una propaganda, la propaganda mía. Mira, voy a hacer un evento el día, ay señor, yo estoy, hoy no estoy, hoy tengo como un problema. Hola Oscar, ¿cómo estás Oscar? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas con la bajada de peso? Cuéntame. Mira, mira, el lanzamiento del libro, a muchas personas las invité y no pudieron estar porque físicamente era un día sábado y les quedaba muy complicado. De igual manera, yo sé que mi trabajo consiste en precisamente crear diferentes eventos y voy a hacer un lanzamiento en la ciudad de New York. ¡Bravo! La Estatua de la Libertad. Mira, tiene hasta mi libro en la mano, la Estatua de la Libertad, tiene mi libro en la mano, me encanta. Representar lo que es la libertad, representar eso. Entonces, te invito, voy a colocar aquí abajo el link de esa invitación. Y todo esto es con la finalidad de que todo sea posible para ti, todo es posible para ti. Es que es como, lo que yo quiero es precisamente, te invito, este es el evento, te lo voy a colocar aquí abajo. Ese es el evento. Y también te invito a que te leas el libro y aquí también tengo, si me ayudan a compartir, las personas que están, me pueden ayudar a compartir el video. Necesito ayuda, necesito empezar a trabajar esas tres, digamos, premisas. Y lo que nosotros estamos haciendo es reprogramando este cerebro. Mira, ¿ves este cerebro acá? Tengo llamando. Mira, este es el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo que tenemos que hacer es reprogramar esos tres cerebros que nosotros tenemos. Tenemos un cerebro reptiliano que venimos, digamos, por sistema evolutivo y con la herramienta de la neurociencia. Nosotros tenemos un cerebro muy primitivo que es el cerebro reptiliano, pero no quiere decir que sea malo. Tenemos un cerebro límbico que es el cerebro mamífero que es el de las emociones y tenemos un cerebro humano. Entonces, cuando nosotros, voy a trabajar esta parte, ¿eres? Entonces, la pregunta es, ¿todo es posible para ti? La pregunta que te estoy haciendo, y por favor, necesito una persona que trabaje conmigo. ¿Quién está de voluntario ahí para trabajar conmigo? Ok, excelente, María. Oscar Restrepo, el domingo la llamo a almorzar, voy a descansar. Oh, Oscar, perfecto, me encanta, listo. Necesito una persona que trabaje conmigo, por favor. Bueno, mientras que aparece quien trabaja conmigo, voy a hacer una cosa aquí. Las cuatro puertas, voy recorriendo, voy recorriendo, voy trabajando. Ok, listo. Bueno, ¿apareció quien trabaja conmigo o no? Bueno, no, no ha trabajado. Oiga, no, me siento desilusionada, nadie me contesta. Ay, qué desespero. Ay, voy a trabajar conmigo misma. ¿Saben? ¿Saben una cosa? No me contestan. Y gracias por no contestarme. Yo sé que están viendo, yo sé que están ahí y ninguno contesta. Entonces, mejor, ¿saben qué? Ciérreme ese, ese, ciérreme ese... Gracias, Nancy. Ciérreme la, la, la... Cierre esto y sálgase de aquí. Y chao, adiós. Me echame enojé, porque nadie me contesta. Ok. La pregunta es la siguiente. La pregunta que vamos a trabajar en este momento es la siguiente. Eres de los que siempre espera, que siempre cree y que dice que no es el mejor. O sea, tú eres de las personas que siempre está esperando, que siempre espera en lo peor. Y adicional, piensas que no eres el mejor. Bueno, en este momento voy a tener que cambiar la mecánica con la que trabajo, porque veo que ninguno me contesta. Y entonces, ay, Dios mío. Veo que ninguno me, me contesta. Entonces, como no me contestan, yo no, 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 no podría trabajar con alguien específicamente. Entonces, voy a trabajar de la siguiente manera. Ok. Primero. Dios mío. Voy a trabajar de la siguiente manera. Primero. Me voy a poner de ejemplo. Me voy a poner de ejemplo, porque como nadie me contesta, entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar conmigo. Voy a tener un monólogo. Y voy a ponerme de ejemplo, dado que no encuentro respuesta en vos que estás ahí y que podés decirme, sí, quiero trabajar contigo, pero me estás, no contesta. Entonces, si no contestas, quiere decir que no tengo respuesta. Entonces, ¿cuál es el primer, el primer problema? Todo es posible para ti. Sí. Yo te escucho, pero estoy trabajando. Ay, Oscar, gracias. Gracias, muy amable, me siento muy halagada de que me contestes y gracias. Voy a trabajar conmigo. Listo. Voy a trabajar, voy a poner, tengo a María Inelda. Cardona. Y tengo otra María Inelda. Cardona López. Adivinen, todos tenemos, digámoslo, tres marimedas y un ser único. Digámoslo, todos tenemos tres personalidades, como lo está en el cerebro. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos un cerebro en nuestra mente. A ver, vamos a ponerlo así. En nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos, digamos, aquí tenemos un reptil, tenemos un mono o un animal y tenemos un ser humano. Entonces, todos tenemos un cerebro, todos tenemos tres cerebros, partamos de eso. Entonces, resulta que para que todo sea posible para ti, tenemos que poner de acuerdo esos tres cerebros. Este cerebro, el reptiliano, es el que actúa. Yo les estoy preguntando, por favor, me pueden escribir, por favor, me pueden decir, pueden trabajar conmigo. Y ninguno, todo se ve al revés. Entonces, sí, no sé por qué todo se ve al revés. No sé cómo, cómo, cómo hacer para que no se vea al revés. Y si lo pongo así, también. Igual, ¿cierto? Y si lo pongo así. Peor. Nelson Espinay, gracias. Ok. Entonces, me concentro. Todos tenemos que actuar para lograr que todo sea posible para ti. Tú tienes que empezar a tener acción. Y el cerebro reptiliano es el que te lleva a la acción. Ok. Todos, y cuando tú dices actuar, entonces, aquí yo pregunté, ¿eres de los que siempre espera, cree, piensa que no eres el mejor? Todo está en este, digamos, en este programa. Entonces, aquí este cerebro es el de la acción. Luego, este cerebro que es el mamífero o el límbico es el que siente. Y este cerebro es el que piensa, que es el humano. Entonces, imagínate, yo en este momento, como estoy actuando, tengo acción de hacer el video a las 11 y 11, hoy, tengo la disculpa de que llegue tarde. Las excusas existen, tengo la excusa perfecta. Entonces, el problema está en que la acción, tomo la acción, pero si yo estoy pensando dentro de mi acción y estoy pensando, nadie me contesta, nadie me habla, nadie me aprueba. Entonces, el primer trabajo que tengo que empezar a tener en concordancia es espero. La pregunta es, ¿yo qué espero de los demás? O tengo que esperar es de mí. Entonces, yo espero, yo siempre espero. ¿Qué espero? ¿Yo qué espero? ¿Espero lo bueno? ¿Lo mejor? ¿O lo peor? ¿Quién es el que está esperando? ¿Soy yo? No es Carmen Plasencia, no es Nelson Esquivel, soy yo, María Inmelta Cardona. Tengo que esperar lo mejor. Esperar es tener la esperanza. Esperar es ver que en este momento nadie me contesta, pero yo tengo que estar por encima de eso. Siempre que vamos a hacer un proyecto nuevo, no vamos a encontrar aprobación de absolutamente nadie. Yo siempre voy a esperar. Entonces, ¿quién es el que tiene que esperar? Soy yo, María Inmelta Cardona, la que tengo que esperar. ¿Y qué espero? Espero lo mejor. ¿Y qué voy a esperar hoy de este video? Espero que me contestes, pero como no me estás contestando, entonces espero tener conexión conmigo misma. El trabajo siempre es conmigo. El trabajo siempre es individual. Porque siempre le estamos echando la culpa al jefe, echándole la culpa al profesor, echándole la culpa a los demás. Además, el problema aquí, yo lo único que estoy haciendo es, espero reconocerme. Espero reconocerme y espero lo mejor. Porque el futuro se crea en el pasado. Y hoy, cuando termine este video, va a ser mi pasado. Entonces, yo mi futuro lo estoy creando en este preciso momento. ¿Qué espero en este momento? Espero lo mejor. ¿Con quién estoy encontrando una respuesta? Conmigo misma. De igual manera, podía tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a apagar este video, no voy a seguir haciendo el reto porque la gente no me valora. ¿Pero qué tiene que valorar? ¿Vos o me valoro yo? Es que este trabajo no sirve. Claro, no sirve porque usted no lo valora. Porque usted espera lo peor. Te pregunto y no me contestes. Ya ni siquiera quiero que me contestes. Ya me enojé. Ya no me contestes. Ahora, pero sí te invito a que te preguntes. ¿Yo qué espero? ¿Qué espero de mi trabajo? ¿Qué espero de mi esposo? ¿Qué espero de mi hijo? ¿Qué espero de mi vida? ¿Espero lo mejor o espero lo peor? ¿Qué espero? Y de acuerdo a eso, entonces vos vas empezando a crear. ¿Qué espero? Si tú esperas, ¿qué es lo mismo que esperanza? ¿Qué es lo mismo que fe? ¿Qué es lo mismo que certeza? ¿Qué es lo mismo que creer? Si yo espero, espero es porque yo no he visto todavía la realidad. Y si yo espero lo peor, entonces voy a crear todo lo que yo vaya a crear en el futuro. Porque como el futuro se crea en el pasado, entonces todo lo que yo voy a esperar va a ser lo peor. Entonces, ¿qué me va a pasar? Nada bueno. Ahí hay una programación. Y eso se llama programación neuronal. Programación neuronal. Y yo tengo que empezar a entrenar mi cerebro. A entrenar estos tres cerebros que tengo que son el cerebro rectil, el cerebro límbico y el cerebro que piensa. Si yo pienso, si yo pienso, la fe, ¿dónde está la fe? Vuelvo e insisto. Voy a hacer un monólogo. ¿Dónde está, dónde está, dónde está la fe? Ok, te invito a que te preguntes. Voy. Lo que pasa es que yo soy muy visual y yo tengo que tener visual y tengo que escribir y tengo que ver y tengo que tocar. Porque las tres cosas las necesito para que mi cerebro pueda entender. Yo tengo que tener imágenes, tengo que escribir y tengo que hacer todo para poder entender. A ver, vamos a pensar. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el creer? ¿En qué parte de tu cerebro está? Está en el cerebro del que piensa es el rectiliano, el cerebro rectiliano, o el que piensa es el cerebro mamífero, o el que piensa es el humano. ¿Cuál de los tres es el que tiene la fe? ¿Cuál es el que tiene la espiritualidad? ¿Cuál es el que tiene la creencia? ¿Cuál es el que tiene ese pensamiento? ¿Cuál de los tres cerebros? Entonces, en mi caso, la fe, la creencia de que voy a esperar tener fe es tener la certeza de que algo que yo no veo con mis dos ojos va a ocurrir. ¿Eso en qué parte de mi cerebro está? Está en el humano. El cerebro del humano es el que piensa. Y si yo pienso que espero lo peor, todavía las cosas no han llegado y yo ya estoy proyectando lo peor. Yo todavía estoy proyectando lo que el futuro lo creo hoy con lo que yo espero. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a crear un mundo peor. Entonces, ¿eres de los que esperan lo peor? Entonces, hay que hacer una reprogramación neuronal. Hay que empezar a trabajar en ese cambiar ese pensamiento y empezar a reprogramarlo con afirmaciones positivas. Entonces, primer paso. A ver, yo veo si de pronto a veces me escriben, pero... Ok. Ok. En este momento... Perdón. Ok. Primer paso. El que... Al cerebro que tengo que empezar a educar es el que piensa. Y el cerebro que piensa es el cerebro del humano. Entonces, yo como ser humano, tengo que empezar a fijarme y a reprogramarme y a empezar a pensar, a esperar lo bueno. Que lo malo, digamos, se necesita lo malo para poder llegar a lo bueno. Es normal. Pero, al menos que mi esperanza esté sobre lo bueno, lo bueno de mi trabajo, yo espero que este video que hago te sirva. Yo espero que este video que hago me sirva a mí para reconocerme, para aceptarme, para quererme. ¿Sabes cuál es la lucha más grande del ser humano? Es la lucha interna. ¿Sabes cuál es la guerra más complicada que hay? La tuya con vos mismo. No es conmigo. La lucha más grande que yo tengo es conmigo. Y me encanta mirarme y me encanta ponerme de frente. Porque la única que estoy viendo en este momento es a mí. La guerra más grande es aprender a esperar lo mejor de mí. Porque no creo en mí. Y porque no creo que todo sea posible para mí. Porque no creo que soy la mejor en mi área. Porque creo que los demás son los mejores. Porque creo que me ignoran. Porque creo que nadie lo valora. Especialmente cuando se trata de cambiar la mentalidad. Es donde se empieza la lucha consigo mismo. Exactamente, Nancy. Este, mira, yo todos los días me pregunto. ¿Y cuál es la necesidad que yo tengo de estar haciendo el video y escribir libros? Y explicar que tenemos tres cerebros y que tenemos un reptiliano, uno mamífero y que tenemos un ser humano. Pues claro, es que estamos armando la trinidad. Son tres cerebros. Es el número, digamos, lo mágico donde somos capaces de ser congruentes entre lo que pensamos. Si yo pienso, espero lo peor. Siento, creo, como que se cree con el corazón. Yo, ustedes con que creen, yo creo de corazón. Ahí está involucrada la emoción. Yo creo con el corazón y el poder está aquí en el estómago. Si yo siento que no me merezco que me lean el libro, que no me merezco que vayan a mis eventos, que no me merezco que la aprobación, y yo misma ni me apruebo. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Ahí viene el reptiliano, que es el cerebro que actúa. Entonces, voy a actuar con una premisa que se llama miedo. Y entonces, siempre va a ocurrir un desastre en mi vida y voy a decir, claro, viste, viste, yo tenía la razón. Claro, mira, claro, si estabas esperando lo peor, sentiste lo peor, actuaste bajo la premisa de lo peor. ¿Qué acabé yo de hacer en este momento? Acabé de superarme a mí. Ese fue el trabajo que me hice. Y gracias, Nancy, porque realmente lo que yo estoy haciendo es cambiando, transformando todo ese miedo, educándome a mí, educándome para yo poder entender por qué razón me sucede la vida como me sucede. Y quiero encontrar una explicación científica y por eso te invito a que te leas este libro. Precisamente hoy estamos aquí trabajando con un concepto que es neurociencia. La neurociencia es el estudio del cerebro y el sistema nervioso que nos permite anticipar las conductas del ser humano y comprender mejor el complejo funcionamiento del cerebro. La neurociencia sirve y es importante para tener enfoque. Tener enfoque. Mira, si en el momento en que yo empecé, te hice la pregunta, y no sé si han notado que siempre estoy preguntando, eres de los que siempre espera, creen lo peor y sobre todo que tú no eres el mejor en tu área. Y nadie me contestó. Nadie. Bueno, por ahí alguien me dijo que estaba trabajando y que no podía contestar. Y las razones que sean están bien, ¿cierto? No me voy a enpeicular. Pero el trabajo más importante, me volqué hacia mí y empecé, no es que como así, o sea, yo misma tengo tres cerebros, yo misma puedo ponerme de acuerdo conmigo y yo hice un trabajo hoy interno, individual. Lo único que hice fue mostrarte que hay técnicas y que hay formas de entrenar la mente. Yo soy entrenadora cerebral. ¿De quién? De mí. ¿Lavo el cerebro? Sí. ¿El mío? ¿Soy coach? Sí. Pero es que en este momento yo ya me estoy lavando el cerebro. Yo. Yo no te lo estoy lavando a vos, me lo estoy lavando a mí. Solo que necesito una confirmación y lo hago por medio de los videos y lo quiero comunicar para que vos sepas que vos también te puedes lavar tu cerebro. Y eso es lo que enseño en mis eventos. Entonces, para cerrar, quiero invitarte... Este... Oh my God. Ay, Señor Jesús. A veces me pasa. A veces me pasa. Ok. Quiero invitarte a este lanzamiento del libro. En este momento voy a hacer un lanzamiento el día 15 de junio donde les voy a enseñar cómo se utiliza la neurociencia. La neurociencia se utiliza como una de las mejores herramientas científicas de innovación tecnológica para mejorar la productividad y entrenar tu cerebro. Soy entrenadora cerebral. Quiero aprender a entrenar mi cerebro porque tenía esos tres cerebros. Hay que mencionar además que conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito. Todo esto conlleva a que tengas la facultad de inventar tu futuro creyendo nuevas realidades. Eso es lo que yo quiero enseñar. Quiero enseñar a cortar con todos esos miedos, con todas esas frustraciones que nosotros tenemos cuando vamos a empezar un nuevo proyecto. A ser capaz de entrenar ese cerebro reptiliano que tenemos, ese cerebro animal que tenemos y que lo podamos transformar. El miedo transformarlo en éxito y que cada día que termine yo me sienta exitosa y que yo me sienta contenta y que yo sea capaz de vencerme a mí. En el momento en que soy capaz de vencerme a mí, entonces en ese momento soy capaz de trascender y poder entonces crear ya una mejor familia, ser una mejor mamá, ser una mejor esposa, ser una mejor amiga, ser una mejor persona, ser una mejor y esperar lo mejor. Entonces, para cerrar, los dejo con esta frase, son 72 frases para reprogramar nuestra mente y quiero que dejarte con esta. La reprogramación que hoy estamos haciendo, estamos reprogramando nuestra mente y quiero que te reprogrames hoy con esto. Espera y crea que hoy tú eres el mejor. Voy a escribirla acá. Espera y crea que hoy tú eres el mejor. Espera y crea que hoy tú eres el mejor. Me gustaría colocarla con... Ahí en este momento, si nosotros trabajamos esta frase todos los días, todos los días, a una misma hora, vuelvo e insisto, tengo las 11 y 11 y después ya algún día les explicaré por qué hago este programa a las 11 y 11, pero por ahora no me quiero enredar con eso. Si yo todos los días, a la misma hora, a la misma hora, espero, creo que yo soy la mejor, espero y creo que yo soy la mejor, espero y creo que yo soy lo mejor, espero y creo lo bueno. Entonces, eso es lo que yo soy la mejor, espero y creo que yo soy la mejor, estoy reconectándome con mi ser. Re quiere decir conectarse con el corazón, reconocer quién realmente yo soy. Y ahí estoy integrando los tres cerebros, estoy entregando una acción que es el cerebro rectiliano, una emoción que es que siento, creo que sí, es así y veo que todo es posible y que yo puedo crear una realidad a partir de lo que yo elijo conscientemente. Mañana nos vemos y nos vemos a las 11 y 11 por el mismo canal. Mañana vamos a trabajar el concepto de neurociencia para que el día del evento, para que el día del lanzamiento ustedes ya tengan unos conceptos más claros y podamos hacer ejercicios que realmente sean aplicables. Y lo que yo hoy les enseñé es que es aplicable en su vida, aplícalo y verás que así va a ser. Ahora sí, te invito de nuevo al jueves 15 de junio al evento que voy a hacer online. Hoy espero y creo que soy el mejor. ¡Yay! ¡Bravo, Joaquín! Yo también, hoy espero y creo que soy la mejor. Yo soy la mejor. Yo soy la mejor versión de mí, de mí misma, de mí. Enfóquense en ustedes. Vea, yo les, yo sé, yo les juro que si ustedes empiezan a enfocarse en esperar y creer que son los mejores en su área, vamos a tener familias. Yo soy la mejor mamá, yo soy la mejor esposa, yo soy la mejor escritora, yo soy la mejor entrenadora, yo soy el mejor ser humano que existe. Y esa energía se irradia y esa energía, tu hijo va a decir, uy, tengo la mejor mamá. Tu esposo va a decir, uy, tengo la mejor, la mejor esposa. Esposa, tu amiga va a decir, uy, María Imelda es la mejor amiga. Y los clientes me van a decir, uy, María Imelda es la mejor entrenadora cerebral. Me lavó el cerebro. Así, me lavó el cerebro. Así se habla. Punto. Y eso es lo que yo hago. Me lavo el cerebro todos los días a las 11 y 11. La única diferencia es que las técnicas que he aprendido las estoy compartiendo con vos y es lo que quiero comunicar y es lo que quiero enseñar. Porque si yo lo aprendí y si yo lo aplico en mi vida y les mostré cómo se aplicó en este video, para mí ya esto es un éxito. El video ya es éxito. Ya lo hice. Ya me trascendí. Ya apliqué la técnica de esperar y creer que soy la mejor. Y te lo pude transmitir. Juan Joaquín Campos acaba de decir, hoy espero y creo que soy el mejor. Estoy reconectando mi mente con el corazón a través de la palabra porque estoy declarando que hoy espero y creo que soy la mejor. Así que lo dejo. Mañana nos vemos. Y ayúdenme a compartir el video y ayúdenme a que cada ser humano que esté al lado de ustedes crea, esperen que cada uno en su esencia es el mejor. Cada uno en su esencia es el mejor. Todos, todos y cada uno aprender a tener esa individualidad y hacer lo mejor de mi versión hoy. Bueno, los dejo. Chao, que estén bien. Ven, mira. Me, a ver que, sabes que quedé contenta, quedé muy contenta con el video. Fui capaz de trascenderme. Y bueno, los dejo. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Voy para Nueva York. Voy a hacer por allá unos videos en vivo por allá. Voy para la ciudad de Manhattan. Bueno, chao, que estés bien. Voy para la ciudad de Manhattan.